Cristian Castro hizo una petición muy especial al presidente López Obrador, le pidió que las clases de Nagwald sean obligatorias hasta la preparatoria, el intérprete de A Nunca Voy a Olvidar te propone a la nueva administración que las clases de Nagwald sean obligatorias hasta la preparatoria, así como un impulso a programas de televisión en este idioma. Mi propuesta número uno es que la materia del Nagwald sea obligatoria a partir de preprimaria, toda la primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria y que empiece a haber comerciales en Nagwald, programas en la televisión en Nagwald. El hijo de Verónica Castro y de Manuel el Loco Valdés propuso fundar un museo de la música, espero que se llame Ciudad de la Música, porque luego la gente no va, es y se llama museo. México se forja mucho en canciones, en la nostalgia de las canciones y, de, lo musical que hemos sido los mexicanos, no le quiero poner el Museo Nacional de la Música Mexicana porque cuando le pones a algo, museo la gente no va, programas de televisión, Mi propuesta número uno es que la materia del Nagwald sea obligatoria a partir de preprimaria, toda la primaria, secundaria y toda la preparatoria y que empiece a haber comerciales en Nagwald, programas en la televisión en Nagwald. AMLO llega a comprar en un OXO y solo había una caja abierta según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2010 existían 1.544.968 personas mayores de 5 años que hablaban Nagwald. El cantante dijo que México no debe ser visto como una nación que nació hace 500 años y no como una que ya estaba establecida. Punto. Foto, tomada de Azteca Noticias, el cantante le deseó buena suerte a López Obradora asegurando que si le va bien al presidente le va bien a la gente bajo su mandato, ¿qué opinas? Con información de Juf, Post y Agencias.